12.38, a continuación vamos a conocer la historia de dos mujeres cuya conciencia social las ha llevado a abandonar sus profesiones para dedicarse a la enseñanza de niños y niñas de bajos recursos. Veamos. ¡Venos a la familia! Es la bienvenida que nos dan los niños de Cantaya en el distrito de Ventanilla, exactamente en la urbanización Mi Perú, ahí a donde pocos quieren ir, pero en donde Fabiola Porto Carrero y Jessica Flores encontraron su destino y lo llamaron Cantaya. Nosotros comenzamos haciendo chocotadas medieñas en diferentes sentimientos humanos y en el 2004 ambas dijimos que no era suficiente ayudar solamente una vez al año, ¿no? Y en el transcurso del tiempo es cuando nos focalizamos en el tema de educación, cuando vemos que es una oportunidad que tendremos que darle a los chicos de bajos recursos para que tengan un futuro diferente. Una comunicadora y la otra ingeniera dejaron sus profesiones y dedicaron tiempo completo a su sueño. La pobreza, y no es normal eso, no es normal cuando uno ve otras realidades en otros países que eso no está bien, ¿no? Y que nos toca hacer algo al respecto y sobre todo dar un granito de arena por todo lo que la vida nos ha dado, como educación, nos ha ido en pecho, nos ha ido en agua. La asociación ya tiene 10 años y busca reforzar la educación de los niños y niñas del país. Cuentan con tres centros llamados Casita Feliz. Un día los chicos vienen temprano, a las 2 de la tarde hacen la parte de las tareas que vienen al colegio para que los profesores les puedan ayudar, para que también estén a la par de lo que está pasando en el colegio y de ahí empiezan, por ejemplo, con el plan lector los más pequeñitos. Y mediante el plan lector, mediante un cuento, ellos van reforzando todo lo que necesitan aprender, el tema de comprensión de lectura, el tema de lectura, el tema de expresiones numéricas. Para ello cuentan con maestros en diversas materias y la ayuda de empresas, grupos de voluntarios, donaciones y ventas. Y nuestro reto diario es cómo nos volvemos más creativos para poder generar fondos. Hoy tenemos un programa que se llama Cande a la vida de un niño por un sol diario, donde una persona aportando un sol diario, que son 365 soles al año, puede hacer que un niño venga durante todo un año a los centros de reforzo a escalar Casita Feliz. Nos ganaron telas en un momento, hicimos una colección de ropa, que es la que tenemos hoy, y también tenemos hechos productos de merchandising, de productos cantar y arbolibretas, que también las vendemos y eso también nos genera fondos. Cantaya es como una familia y todos disfrutan sus logros. Siente como si fuera de su familia, ¿no? A mí, a sus hermanas mayores. A mí, a mí, a mí me ha ido un año. Pues siempre deseamos que uno de los chicos cambie su mentalidad y pueda tener un futuro diferente, sentimos que es misión cumplida. Y el ejemplo es Engor Kunza, quien logró ingresar a las Fuerzas Aéreas del Perú y sigue estudios en Rusia, gracias a una beca. Él es el motivo de Cantaya. Todo este proceso, el grupo Cantaya tuvo una gran función. Fue el grupo, fueron las personas que nos motivaron, nos alentaron a seguir adelante. Él lo logró gracias a dos mujeres que decidieron hacer historia en sus vidas, y en la de los demás, pues saben que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Ojalá que más gente se adhiera a esta causa. Yo conozco muy de cerca el trabajo de Cantaya. Son chicas sumamente profesionales, permanentemente se están mandando correos. Si es que tú eres padrino de uno de los niños, se te van diciendo en qué van gastando cada sol que vas invirtiendo. Porque es una gran inversión, las felicito desde aquí, les doy un gran abrazo. Por supuesto. Y nos gusta tener este tipo de noticias. Así es, es interesante ver al Perú privilegiado como ayuda al Perú menos favorecido. Eso es importantísimo. Ojalá más gente lo hagamos, en realidad. No solamente hay que dejárselo al retorno.